¡Grabando! ¡Ah! ¡El Antigal! ¡Ah! 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 Los cervicales ¿Eh? Las cervicales ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Grito, grito! ¡Ah! ¡Uh! Menudo día llevamos! Quiero que lo sepáis que estamos grabando una tira de reacciones y si hemos grabado seis nos han salido todas fatal, no nos critiquéis por favor ¡Dale! Bueno, alguna nos ha salido más decente, la verdad Somos así, somos caóticos Y hoy vamos a recoger con muchísima gana Bueno, vamos a decir para agarrar con mucha gana esta canción que nos habéis pedido mucho Que se llama El Antigal De... Abel Pintos Mi amor ¿O no? El mío El mío Caóticos Llenos de amor El de todos El de todos Pero por favor Pero por favor Super Sí 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 Bueno, hemos visto que la canción es larga, que dura unos siete minutos Sí Ajá Y bueno, sí que nos habéis dicho que hace mucho... ¿Cómo se llama? Cuando cantas... Acapela 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 Y bueno, pues la verdad es que tengo mucha curiosidad Hemos estado viendo un poquito de la historia de la Antigal No está compuesta por Abel Ahora no tengo aquí los nombres Petrocelli Perdonadme que no lo tengo ahora mismo guardado en pantalla Pero lo hemos estado viendo No sé, queremos escucharla bien para no meter la pata Porque sabemos que es una canción Muy importante Muy importante Sobre todo para los seguidores de Abel Porque nos la pedís mucho Y nosotros queremos tratar esto con mucho, mucho respeto Totalmente Que nos contáis todo lo que nos queráis contar de esta historia De esta canción Que Antes de que pasemos a ver el vídeo Pues vamos a A dedicársela A Alejandra, el héroe De La Pampa Argentina Que ve nuestras reacciones de Abel Porque le emocionamos mucho Y que nos dijo que nos quería mucho Así que Muchas gracias a Alejandra Y... No sé Vamos, vamos Porque dura siete minutos Vamos a verla Y luego hablamos He hablado un poco Un poquito Un poquito Pero muy bien, he hablado muy bien Ah, vale, vale Esto hay que decirlo No me hundas ahora No Play Mm... 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 En tu viejo brazo se quedó el ayer, rescoldo del alma, arisca que se fue. El tiempo en tus manos sola quedó tendido sobre la luz, sangre reseca la mañana llorando. Siglos a la voz del sol, el grito inca y tremeció el dolor. Silencio descalzo por tu cuerpo va. Las piedras al viento le roban la sal y los grillos duermen la tarde. Oro desnudo del cerro atrás, cabo la boca de tu noche en lo oscuro. Acelerome tu negra piel para dormirte entre la soledad. Ay, llorando el calor, el llanto del indio es un manantial febril mojando en la antigad. Lluvia que viene de Dios y antiguo el cansancio y leto su andar. Tiene una lanza y por el cardón y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color. Y al rayo noco dio su corazón. El destino de tu nombre fue final. Y la luna aquella ya no alumbra más. Y la hembra cerró su vientre y por la frente se desandró y dejó sus huellas. Hacia el norte buscó camino para ella morir y como madre lloró también su mar. Ronda por adentro en amor, siderar. Anda por tus venas desde el que se fue. Y levanta tus ojos negros para cubrirte. Muerto y leal clavó su pecho en la roca. Como una herida sin gritar su voz. Y se oyó en el cielo hecha una maldición. Muerto y leal clavó su voz. Muerto y leal clavó su voz. Muerto y leal clavó su voz. Lluvia que viene de Dios Y antiguo el cansancio Y lento su andar Que tiene una lanza Y por el cardón Y en sus espinas Dejó las manos para La sangre con otro color Y al rayo loco Dio su color La sangre con otro color ¿Quieres hablar? Es que no puedo hablar. Yo es que no sé qué decir. No sé si reírme, si llorar. Me ha dejado. Me he quedado. Me he quedado. O sea, no sé qué acabamos de ver, pero ha sido... ¿Qué ha sido? O sea, es que no sé ni expresar lo que ha sido. ¡Uf! Hostia. Qué fuerte es lo de este hombre. Hostia, es que no sé qué decir tampoco. Me he quedado... seco de palabras. Ha sido brutal esto. Ha sido muy brutal. Yo cualquier cosa que diga se va a quedar corta. Da igual lo que diga. Estaba viendo y simplemente me venía a la cabeza la palabra. Nivel Dios. Es lo que me venía. Que entiendo que la gente nos haya dado... Nos haya insistido tanto en esta canción. Que podía pasarse todo un concierto cantando a capela y me dejaría hipnotizado. que es que es brutal. Es que por más que digamos, no se puede expresar con palabras lo que este hombre ha hecho en siete minutos, con la voz, con las manos, con los gestos, con la cara, con un micrófono... Con el sentimiento. Nos ha dejado muy tocados. Me venía bien. Necesitaba soltar y encontrar una manera de sacar de mí algo que tenía ahí como retenido y que fluyese. Joder, Antonio, tío. Y no hay nadie como este hombre y esa fuerza de voz rota, pero luego cuando quiere no la rompe y se acaba un tono. Es que no sé cómo llamarlo. Castizo. Es que no sé qué tipo de voz ha sacado, pero... A ver. Único, es único. Es un ser maravilloso. Espectacular. Y nos ha dejado... Yo me quería aguantar porque vengo de llorar y llorar y llorar y parezco la llorona en las últimas reacciones y yo quería mantener el tipo. No, no hay que aguantarlo. Espectacular. Dejarme que esta vez no os dé las gracias a los que nos habéis recomendado la antigal. Le voy a dar las gracias a Abel por haber hecho magia. Tal magia. Es impresionante. O sea, sin palabras, no voy a decir nada más. Genio. Monstruo. El flaco. Maravilloso. Único. Abel 100%. Pues nada, yo creo que es mejor que nos volvamos porque... Nos vamos. No nos vamos a echar polvo, ¿eh? No, no. No. Nos vamos felices. Es un sentimiento de sacar la mierda que llevas dentro para que se entienda bien. Sí. Y... Yo es que no quiero hablar. Bueno, nosotros somos así. Nos dejamos llevar y lo que pasa, pasa. A veces somos caóticos en contra nuestra. Y a veces somos caóticos también en contra nuestra. Pero somos lo que somos. Joder. Gracias, Abel. Gracias, Abel Pinto, por este regalazo. Y aunque lo hayamos descubierto años después de que la hayas sacado. No importa. Lo importante es llegar. Y lo importante es que él ha llegado a nuestras vidas y nos ha revolucionado la vida. Qué grande, tío. Cuanto más piensas que es grande, te demuestra que es mucho más grande. Nos vamos. Sí, vamos. Como se va a dongar. Muchísimas gracias a todos por estar siempre al otro lado. Te estago bien, ¿eh? Gracias. Chao. Chao. Como una herida sin gritar su voz. Dijo yo en el cielo.